Pura... Pura vaina chiqui... No, no, eres un... Permiso. Ay, amigo, estúpido te queda corto y especial es un insulto a los especiales. Por eso te digo móvila. Yo le iba a tirar a la Nicole Honda, ya saben, ¿no? Yo nunca, nunca tengo morra, pero a la Nicole le iba a tirar pero me dijo que era lesbiana. Mamé. A ver, te sigue la poli, ¿no? Ponele oro, de Machetorra te bañaron 25... ¡Pero eh, pero eh! A ver, ¿cómo lo van a bañarte? ¿Qué pasa, Nadir? ¿Qué pasa, Nadir? ¿Qué pasa, Clos? Este dijo que era amigo de Luis. ¿Quién es Luis? No sé quién es Luis. Que te la puso bien feliz, viejo p***. Xavier, Tiaga, que yo me hice trooper por usted. ¿Ah, sí? Sí, así tengo las pastillas azules. Como el color de sus ojos. Qué tierno. ¿Me podría chupar la p*** a un callejón si querés? ¡No, no! No, bueno, sí intento, sí intento. ¿Qué están diciendo? Hay unos que trabajan... No, no le dice eso. ...para el barrio. Pendeja. Otros que trabajan... ...de en el Atom y otros que trabajan chupando p***. ¡Como tu hermano! ¿Qué dijiste? Sí, sí. Alguien que de aquí se va que te vaya al Porsche amarillo. Alguien del BMW. Ah, no del... Alguien del BMW. Pero no, no todos p***, pero... No, 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 no. Pero ese, torcín. Pero al otro. Otro, ahí está en el carro. ¿A dónde me subo el carro? A ese, a ese. No, yo no me quería de aquí, güey. Con flow y... No, no, la escalera. No, pero es que... Eso es increíble, Nadir. O sea, eso es increíble, Nadir. Completamente impactante, impactante. ¡Ahhhh! Decime que no caí. Decime que no caí en la carrera. Decime que no caí en la carrera. Decime que no caí en la carrera. ¿A ver, Ronnie? ¿Qué? ¿Subite? ¿De este lado? ¡No, bájate! ¡No, bájate! ¡No! 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 Muy bien, Torres. Orgulloso. Buenísima, compañero. Se nos va a matar tres. Eh, así. Dos masculinos y un femenino. Diparen en zonas no letales a la embarazada. Sí, la mujer estaba embarazada así que batió a cuatro, compañero. No ardi esa, Mike. Me parece gracioso, Toro, la verdad. Hola. Estúpido. No mames. Ay, no mames. Está tiesa la morra, la p*** madre. No mames. Todos con el, con el jueguenito. Al. Dios, ya me lojé, ya me lojé. Estúpido. Me voy. ¿Qué pasa, la c*** de tu madre? En un vidrio, pendejo Vámonos Vámonos, púa Púa Vámonos Le pegó una vergiza a la morra ¿Cómo que? ¿Qué? Pues estoy pidiendo que te bajes del carro Usted empezó con la agresividad, señorita Pero dígame, por favor Yo no le tengo por qué decirle Bájate el puto y ya Tú no me digas nada, que cuando te estaban persiguiendo a la policía Te ayudé yo ¿A quién? ¿A quién? A ti ¿A mí? Sí, que me puse a bailar en el mundo ¿Quién sabe? ¡Ey, Diego! ¿Qué estás haciendo? ¡Diego! Yo no fui, te lo prometo ¿Por qué hay una morra que dice que te bailan los carros para ayudarte? ¿Cómo lo quemaron aquí? Seguro fue el Juan Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Le entro a Connor Nicole, ¿usted juega valorando? Eh, lo odio con todo mi ser ¿Sabés que Connor también lo odia? ¡Supo! Antes se nos va a mover bien Soy más de Fortnite Connor ama Fortnite ¿Con o sin? ¿Con o sin? No, pero para Pendeja mal pensada ¿Para? A Connor sin construcción Sin construcción, sin construcción A Connor le encanta sin Ahí estoy llegando Es como muchas casualidades Es como No sé, para mí Están destinados No, este tipo es un pelotudo No, este tipo es un pelotudo Tomatela de acá Tomatela de acá Tomatela de acá No, ahí vuelve Es un pelotudo este tipo Salí de acá, pelotudo No, es un virgen Vamos a romperle el auto Vamos a romperle el auto Vamos a romperle el auto Visto, le hacemos buena A todos Dale, dale No, rompanle todo el auto Todo el auto Háganse los coches Que lo agarren la polia Corre, hijo de ti No me voy a correr Le vas a romperle el auto Pelotudo Ay, ¿cómo manejamos de esta situación? Compañero Esto sale de mi conocimiento